Todo comenzó en un mes de octubre, wow, híjole, que recuerdos tan bonitos, pero bueno Ahora voy a poner un temita para saludar en esta mañana a mi amiga La Celosa, le voy a poner un tema bien bonito, bien hermoso Ojalá y le guste a mi amiga La Celosa, yo sé que nos está escuchando, dice para mi amigo Jesús Magno, ¿dónde estás hijo de la chilindrina? Mi amigo Jesús Magno, allá de la ciudad donde la vida no vale ni madres, León, Guanajuato, donde la vida no vale nada Saludos padre, donde quiera que esté, ya no mates tantos pollos wey, ok, a ver si me comunica, a ver si me echas un juanazo al rato padre Jesús Magno, donde la vida no vale ni más, ok, les decía, voy a poner un tema para mi amiga La Celosa Que pues yo estoy seguro que me está escuchando Y le doy la bienvenida también a mi canalito El Miguelón, ya desde Saúl, Lazy, Utah Buenos días carnal, por acá déjenme leer los mensajes que tengo Mi amiga DC100, ya tengo aquí tu tema mi amiga DC100 Aguántame tantito, ahorita te lo pongo, la de casi te envidio, ya lo tengo, ahora sí que lo tengo en la mano Para mi amiga La Rumberita 14 también, a ver, ¿qué quiere La Rumberita? Ya se me borró su pinche mensaje, pero bueno A ver, para el JC que dice, ah, la de Michael Robles, ahorita aguántame tantito y ahorita la pongo papá, ok, aguántame Dice, póngase la salsa de lo que un día fue no será Bah, ahorita la ponemos papá, ok Pero la quieres en salsa, yo creo que sí, ok Les decía para mi amiga La Celosa y La Callejera Que es la misma persona, no, no es cierto Pero bueno, para La Callejera y también para mi amiga La Celosa El tema nos dice, a ver, espérame, déjame ver, ¿qué, qué, 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 qué dice aquí? Dice, señor Foris, le puede mandar una pachurro para las chicas de negro Para Mabel Pérez, para Genia 22 Este, espérate chabuelo, ya te puse una Las chicas de negro, para Mabel Pérez, para Genia 22 Para La Paloma de Hualupita Para La Rumberita 14, para Nelly Cortés de parte de Conchita Y disculpe la lista, no, sí Conchita, la neta se mancha Pero bueno, pues ya que me quedaría la ley Hoy va la pachurro para todas ellas De parte de Conchita Cortés en esta mañana Así es de que aguántenme tantitito Mientras le mando la pachurro Apachurro, mami Ahí está Bueno, pues como les decía Quiero, quiero mandarles este tema Muy especialmente para mi amiga, este, La Celosa Chécalo, mamacita Si no te gusta Me cortas a la cabeza Y súbelo Y báilalo El tema, el tema se llama Para mi amiga, La Celosa Se llama Eres la mejor De todas Aquí va Ahí va Y báilalo Y esta femenina, La Celosa Dice También para la callejera También para la señora que regala flores Esta mañana, dice Esta también para las hermanas González Para Rocío González Y para Eva González Dice Eres la mejor de todas Ahí va Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia Eres la protagonista de mi nueva historia La mejor de todas Para mi amiga, La Celosa Ahí va La mujer, la mejor de todas Sí señor, ahí va Oye Forís Haz que me vibre el corazón Con una salsa bien romana Ahí está mamacita ¿Qué más quieres? No he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Ahí va La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Y buen amante Y buen amante No puedo compararte No hay nadie que pueda igualarte Y para describirte Las palabras sombras Eres La mejor de todas ¿Dónde anda mi amiga la celosa? Eres la mejor de todas Mamacita Ahí va Y lo digo yo Y lo digo yo Ahí va Y eres Eres para ti Eres la mejor de todas Ahí va Ahí va Y jamás volverás a volverás a estar sola Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte las palabras Saludos para el Brata la coqueta Dice Eva Eres de tierras sagradas Ya viene su temita Amiga Decisien Decisien Ya viene su temita Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corre la sol Victor Estrella Mi canalito Chaguelo También ya viene su tema También Mi canalito Sonido Sonido También ya viene tu tema Padre Aguántame tantito Ok Entonces esperen Ajá La mejor de todas La mejor de todas Y también para mi amiga La Inche Vicky Donde quiera que ande Y también para Para su concuña Conchita Cortés Y está para la reina del toloache Ajá Eres la mejor de todas Ahí va La que atupa mi mente A cada minuto A cada hora Eres la protagonista Eres en pocas palabras La mejor de todas La volver de mis sueños Y buen amante Si estamos a solas Y se fueran Mándales una cerveza Al tranvía Para el Miguelón Para el Melón Cabrón Para el Pato de Chomecla Para el Chaguelo Para el Caifán Para el Teleguero Para el Miguelón Para el Oriete Xangó Para el Chaguelo Para el Caifán Para Freddy Reina Para Juanito Cortés El famosísimo Babas Y en especial Para mi esposo El Gabo Ahí va la chela Como no Conchita Cortés Ahí va la chela La mejor de todas No puedo compararte Dende una cerveza A ese cabrón Ahí está la chela Para todos ellos Que se parte de Conchita Cortés Sí señor Dice La mejor de todas Cada minuto Cada instante He pasado contigo Hay de mi mente Te lo juro Ahí está para la celosa Dice Buenos días Amiga Alexi Alexandra Perdón Alexandra Santiago de Cuba Bienvenida amiga Ahí va Ahí va La mejor de todas La protagonista De mi nueva historia Eres tú Solo tú Para mí siempre serás La protagonista De mi La mejor de todas Ahí va Sabroso Sabroso Dele La mejor La mejor La mejor De todas Saludos para el pelón cabrón Y también para mi amiga Alexandra de Santiago de Cuba Así es de que Bueno pues ahí está Para mi amiga la celosa Bueno vamos a poner un temita Ahora para este Mi amiga Desi